¿Te gusta reír de los demás, eh? Pues hoy, en el que vamos a dormir, vas a pasar mucho miedo ¡Ahhh! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Adiós! ¡Vaya susto se ha pegado! Pero bueno, con todos los sustos que me distes y te sigues riendo de mí... ¡Te vas a enterar! A ver qué encuentro... ¡Sí! Esta máscara me servirá para mí... ¡Me encanta! ¡No puedo parar de reír! ¡No puedo parar de reír de los demás, eh! ¡Ahhh! Pues hoy, en el día de Halloween, vas a pasar mucho miedo... ¡Toma esto! ¡Ja, ja, 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 está aquí, suscríbete. Déjame un like, que me ayuda mucho. Y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No puede andar muy lejos! ¡Por aquí no está! ¡Ni por aquí tampoco! ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Anda! ¡Si me está intentando encontrar! ¡Pues toma! ¡Se hizo la luz! ¡Ese sonido de gatitos! ¡No hay ya! ¡Este sonido no hay ya! ¡Este sí! ¿Habrá alguien dentro? ¡Ay! Papi, ¿eres tú? ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ah!